Gracias, mi amiga querida. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están todos? Porque sinceramente es un placer poder estar hoy acá. Como dice Huerto, han pasado 17 años desde que me monté en esta bambalina y entré. Y bueno, tenía que reconciliarme con esa niña de 14 años que era tan inocente. Y pedirle un poco perdón, ¿no? Porque a veces uno no se da cuenta que es muy autoexigente con lo mismo. Y se termina llevando algunas decepciones, algunas alegrías. Pero lo bueno y lo importante de esto es que todo es un aprendizaje. Y bueno, volviendo a casa, lo que estaba pensando en qué regalarle al público. Más que esa reconciliación mía conmigo misma. Así que los invito a disfrutar este folclore. Que es tan nuestro y tan poético a la vez. Que es una de mis canciones favoritas. Así que bueno, espero que la disfruten todos. Creo que todos en algún momento fuimos un poco a esa Alfoncina y Torni queriendo enterrar angustia o nervios o dolor de alguna forma, ¿no? De qué manera poética de hablar de la muerte. Que es algo que está. Somos todos unidos. Por la planta arena que lame el mar. Su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el deslumar. Te vas a acompañar, te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz. Para recosarte arrullada en el campo de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mundo, la caracola. Te vas a Alfoncina con tu soledad. Qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal, te requiebre el alma y te está llevando. Y te vas hacia allá con tus sueños, dormida Alfoncina, vestida en un mar. Y te vas hacia allá con tus sueños, dormida Alfoncina, vestida en un mar. Y te vas hacia allá con tus sueños, dormida Alfoncina, vestida en un mar. Gracias. Y te vas hacia allá con tus sueños, dormida Alfoncina. Y te vas hacia allá con tus sueños, dormida Alfoncina, vestida en un mar. Y te vas hacia allá con tus sueños, dormida Alfoncina, vestida en un mar. Y te vas hacia allá con tus sueños, dormida Alfoncina. Y te vas hacia allá con tus sueños, dormida Alfoncina, vestida en un mar. Y te vas hacia allá con tus sueños, dormida Alfoncina. Un vestido de mar Gracias, muchas gracias Gracias Bueno, ya que voy entrando Ahora pongo el calor y el confianza Tengo que contarles que El miércoles me agarró una gripe No sabía si era de los nervios Que estaba somatizando todas las cosas Que ya había pasado en mi vida anterior Porque estar acá hoy para mí es como Volver el tiempo atrás, ¿no? Y en ese volver tiempo atrás Uno se acuerda realmente de las cosas Que a uno le gusta hacer, cuál es su pasión O qué es lo que a uno lo llena Y creo que la vida es como una estación de tren Continua que tiene un principio Y un final Y en esas paradas uno va sumando gente Y bajando gente de ese vagón Creo que hay gente que está muy autorealizada Creo que hay gente que viene con una misión Y que ya lo sabe Que sirve como guía Para caminar y transitar Y que quienes van irradiando esa huella Que es el amor Sirva para que otros sean Su apoyo y sus pasos Y creo que Huerto también en este momento Está haciendo eso para mí Así que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!